José aprovecha su día de descanso para salir de paseo junto a su esposa y sus tres hijos. Esta vez visitaron el Parque Cuscatlán en esta capital, ahí disfrutaron en familia. Los pequeños no perdieron la oportunidad de subirse a los diferentes juegos. Para mí es de gran importancia porque los niños merecen que uno los saque a pasear, para que se distraigan, para que sean alguien en la sociedad y pues darle gracias a Dios por el día de hoy. Pero esta imagen contrasta con la que a diario se vive en diferentes puntos del país, donde niñas, niños y adolescentes dejan de lado los juegos propios de su edad para trabajar. En las calles y mercados se ha vuelto común observar a infantes quienes se ganan la vida de diferentes maneras. Las actividades de trabajo vulneran también el acceso a la educación y ponen en riesgo también el desarrollo integral de un niño o de una niña. Los resultados de la más reciente encuesta de hogares múltiples de la Dirección de Estadísticas y Censos revelan que más de 140 mil niños y niñas menores de 14 años trabajan en el país. El 61.3% de estos casos se registran en la zona rural y el 38.7% en la urbana. Nos estamos refiriendo a cualquier actividad que realiza un niño o una niña, ya sea remunerada o no, y lo cual también interfiere con el desarrollo normal de un niño o una niña. Pero además de tener que trabajar, muchos niños en el país deben vivir rodeados de violencia, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Violencia, UNICEF, que en su último informe reveló que El Salvador presenta la tasa de homicidios de niños más alta del mundo. Las cifras detallan que en El Salvador mueren 27 menores o adolescentes por cada 100 mil habitantes, por ello consideran importante que todos los sectores de la sociedad se unan a fin de garantizar los derechos de los infantes que muchas veces son vulnerados. Roberto Cardoza, TCS Noticias.